Para ti Madre, con todo mi corazón, Madre, has sido mi alimento desde antes de nacer, Madre Sol, Madre Mujer, Madre Tierra, Madre Viento, en mis venas yo te siento viva, alegre, poderosa, Dios te dio la misteriosa misión que no tiene fin, tú me entregaste a un jardín, yo te regalo una rosa. Arte, rosas y melodías, tributo a la Madre, estamos el 11 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Villalba, este fue don Juan Domínguez, el trigo del verso negro, declamándole a las Madres, comparte con nosotros el 11 de mayo en Bellas Artes, las taquillas están disponibles ya en Eventbrite, busca Arte, Rosas y Melodías, vas a ver las taquillas ahí, es 25 dólares por persona, 11 de mayo, Bellas Artes de Villalba.